Ah, vale. Ya ves, esto para ir... Esto es el tour. Muy bien. Sí, por ir a. 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 Sí. Sí, por ir a. Sí. 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 Sí, por ir a. Sí. Sí, por ir a. 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 Sí. Sí, por ir a. Sí. Sí, por ir a. Sí. Sí. Sí, por ir a. Sí. Sí, por ir a. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!